Alguien nuevo por navidad de Marión S. Lee. La puerta del dormitorio se abrió de imprevisto y golpeó la pared con tanta fuerza que Frank dio un respingo bajo el edredón. Alguien levantó la cabeza de la almohada como si lo hubiesen pinchado con una aguja, a tiempo de ver cómo un exaltado taquer entraba como un huracán y se subía a la cama con la misma agilidad que lo haría Blue. La gata de Ali. Mamá, papá, levantaos ya, exclamó mientras saltaba entre ellos. Ha llegado papá Noel. Se pasó una mano por la cara y exhaló con fuerza. Por Dios taquer, casi se me sale el corazón por la boca. Pero levantaos ya, queremos abrir los regalos. Antes de que pudiera contestarle, el niño con la misma rapidez que había llegado, desapareció, dejando escapar un largo bufido. Volvió a cerrar los ojos y se dejó caer hacia atrás. ¿Quién era? A su lado, Ali. Medio dormida, se incorporó sobre los codos. El pelo revuelto le ocultaba casi todo el rostro. Taker, ¿qué querían? Preguntó ella con voz pastosa. ¿Qué nos levantemos? ¿Para qué? Con toda su ternura de la que era capaz, le retiró algunos mechones de su pelirroja melena y le acarició una mejilla. ¿Por qué? ¿Por qué quieren abrir los regalos? La vio al azar una ceja, como si no supiera de qué estaba hablando. Es Navidad, ¿recuerdas? Ali torció el gesto con ese gracioso moín tan característico en ella cuando pensaba. Aún recién despierta, es tan preciosa. Ella asintió con pesadez y dejó escapar un gemido. Es verdad, pero apenas he pegado ojo. Si al menos me hubiese dejado dormir antes de ir a atender a la vaca de Andy. Sí. Se percató ella y le robó la cintura con el brazo para traerla hacia él y esconder la nariz en el hueco de su cuello. Yo no sabía que esa vaca se iba a poner de parto, susurró cerca de su oreja. Notó cómo ella se estremecía e inclinaba más la cabeza para ofrecerle un hueco más de piel que el beso de inmediato. Ni yo sabía que, apenas me eché a dormir, el ternero iba a tener prisa por salir, rezongó girándose entre sus brazos. Podías haberle dicho a Charlie que fuera él a atenderla. Ella chascó la lengua. Sabes que tengo algo especial con esa vaca, Frank. Yo la traje al mundo cuando aún ni vivíamos aquí. Era cierto, se acordaba a la perfección de aquel momento, el primer día de visita de Ali a Claredón. Y de cómo ella se despidió para que la ternera viviera san y salva. Lo sé. Ali buscó sus labios. ¡Feliz Navidad, Frank! Antes de que pudiera rozar su boca, las voces de sus hijos hicieron que se separara de ella. Un segundo después, Tucker, acompañado en esa ocasión de Natasha, su hija de cuatro años, saltaban a la cama. Queremos abrir los regalos, recriminó Nat. Levantaos y dejad de daros besos, añadió Tucker con una enorme sonrisa. A su lado de la cama, apareció la Benjamina Caterina. A ella, que aún no había cumplido los dos años, le resultaba más difícil que a sus hermanos trepar sobre el colchón. Si no fuera así, recapacitó divertido. No tenía ninguna duda de que ya lo habría hecho. La niña tiró del edredón y alzó sus bracitos. ¡Coge! Bien, no vamos a tener más remedio que levantarnos, dijo. Le dio a Ali un beso. Rápido, se dirigió hacia su hija y la hubo con energía. Ven aquí, señorita. ¿Qué es lo que quieres? ¿Abrir tus regalos? Sí, sí, gritaron los tres aluníes o no. Nat saltó a sus brazos desde la cama y él se apresuró a coger las volandas. Está bien, vayamos a abrirlos. ¡Qué remedio! Rezongó Ali con algo de teatro. Él sabía a la perfección cuánto le gustaba a su mujer el día de Navidad. Su malestar era pura fachada. Ella tendió una mano a su hijo mayor y él la aceptó para sacarla de debajo de las sábanas. Tan pronto entraron en el salón, los niños corrieron hacia el árbol de Navidad. Lo habían dejado encendido toda la noche y alumbraba toda la estancia con sus cálidas luces. Ali se había esmerado en decorarlo con brillantes guilnaldas de colores y un montón de adornos. Aunque lo que más le gustaba eran las últimas ramas, las que estaban cercanas al suelo. En ellas, los pequeños habían colgados algunos de sus juguetes. Así, superhéroes, muñecas, animalitos de plástico vendían de una manera precaria, atados por el cuello. Los papeles con los que estaban envueltos los regalos comenzaron a volar por los aires. Sus hijos, con enorme sonrisa dibujadas en sus caritas, no tuvieron ningún problema en desgarrarlos con energía. Incluida Caterina, que imitaba cada movimiento de sus hermanos mayores. La habitación se llenó de gritos de júbilo al abrirse las primeras cajas y descubrió los juguetes que Ali y él habían comprado para ellos con tanta ilusión. Tucker y Nat estaban entusiasmados con los patines de tres ruedas y Caterina trataba de ponerse un disfraz de Super Mario ya sola. —¿Quieres un café? —le preguntó Ali tras darle un beso en la mejilla. —Sí, por favor. —Papá, Tucker llamó su atención. —¿Dónde está Pepper? —Santa también se ha acordado de él. —Extrañado ante la ausencia de su perro, giró sobre sí mismo. —¿Pepper? —lo llamó. —Colega, ¿dónde te has metido? Ali salió de la cocina secándose las manos. —¿Estará en el cuarto de Nat y Kate durmiendo con Blue? —Voy a ver. Unos segundos después, su mujer regresaba con la cara de extrañeza. —No está con la gata. Anunció nada más llegar junto a él. Era muy raro. Pepper adoraba a los niños. Le encantaba jugar con ellos. Y siempre los estaba rondando. Por si se les caía un trozo de bocadillo o cualquier otra chuchería que llevaran en las manos. Ali se lo tenía prohibido, por supuesto, pero el animal se ganaba a él, peneplácito de su amo ofreciéndole un meneo de rabo y un lamedón cariñoso en cuanto ella se le ponía delante. Sin pensarlo, él fue hasta el perchero y cogió la norac. —Voy contigo —oyó decir a Ali a su espalda. —Tacker, no hagáis locuras. Mamá y yo salimos un momento. Como si le estuviera dando la razón, como a los locos. El chiquillo asintió varias veces sin tan siquiera mirarlo. Seguido de Ali salieron al porche. La mañana estaba fría y pequeñas volutas de vaho se condensaron ante su rostro al dejar escapar el aire por la boca. Se arrebujó en su abrigo y oteó a su alrededor. —¿Dónde estará metido? —preguntó más para sí que para Ali, que para que Ali le contestara. —Es extraño que no esté en casa —contestó ella. —Nunca pasó una noche fuera. Aunque sabía a la perfección que el perro sabía cuidarse solo, no podía evitar sentirse que la preocupación por él le cogiera el estómago y lo apretara sin piedad. —Peper era uno más de la familia. Su perro desde que lo encontró bajando por las calles de Newburyport, cuando todavía vivían allí. Aún no tenía muy claro quién había adoptado a quién. Allí, Ali bajó los escalones de la entrada. —Peper, Peeper. Algo apareció en un bufido. Les llegó desde la parte más alejada del porche. Ambos se giraron a la vez, pero Ali pasó por delante antes de que él se caminara hacia un lugar. Cuando llegaron hasta el banco de madera que había allí, se agacharon. Debajo, los ojos de color chocolate de su perro les dieron la bienvenida. Sintiéndose más tranquilo, se puso de rodillas. —Eh, colega, ¿qué haces que no estás dentro? ¿Has pasado la noche aquí fuera? El animal ladró de nuevo en su respuesta. —Venga, sal de ahí. Nos vamos para casa. —Frank, espera. Antes de que pudiera hacer nada. Ali apuntó hacia el fondo con un dedo. —Mira. Como respuesta a la petición de su mujer, ajuicizó la vista. Aunque la claridad de la mañana aún no era suficiente para iluminar bien el espacio que estaba debajo del banco, pudo achispar un bulto peludo muy pegado a Pepe. Tanto que en su primera ojeada la había pasado desapercibido por completo. El color del pelaje parecía oscuro, y lo que quiera que fuese, no le mostraba la cara. Ali metió la mano con cuidado y la colocó delante del morgue de su perro. —¡Ven aquí, Pepe, y déjanos ver qué tienes ahí! —Obediente el animal, salió casi a rastras, y ambos pudieron ver a la perfección la pequeña bola de pelo que Pepe había estado protegiendo. Muy despacio, Ali estiró el brazo, y con toda delicadeza de la que era capaz, tomó al animalillo. Era un cachorrito, de orejas puntiagudas y ojillos vivaces. Lo acurcó entre sus brazos y éste alzó, y lo acicó hacia ella para lamerle la nariz. —No tiene más de tres o cuatro meses, le dijo sin levantar la mirada. Él se agachó ante su perro, que aguardaba que se le dijeran algo mientras barría el suelo con el rabo. —Estaba solo por ahí, ¿no es cierto? —¿Y lo has traído a casa para que lo cuidemos? —Como si lo hubiese entendido, Pepe ladró. Ali y él sonrieron. —Eres consciente de que si entra ahí, los niños no van a dejar que se vayan. —¿Verdad? —comentó Ali. —Eso era algo que él ya sabía, así que ella se lo dijera. —Lo sé —respondió mientras acariciaba la cabeza de Pepe. —Me hace recordar el día en que os vi en aquella tienda de animales. Él asintió sin dudar. Sí, lo había encontrado el día anterior y él había decidido que se quedaría conmigo. —Bueno, pues ahora él nos ha traído a un nuevo miembro de la familia. ¿Por qué no vamos a echarlo a la calle, no? —Por supuesto que no, aseguro. Acarició al cachorro entre las orejas y éste buscó su tacto, invisiblemente complacido. —Bueno, pequeñajo, bienvenido a la casa y feliz Navidad. Agachándose, se apostó ante su querida mascota. Con un gesto enérgico y una sonrisa de satisfacción dibujada en su rostro, le rascó en el cuello. —Feliz Navidad para ti también, Pepe, y ahora vamos adentro, que tus regalos se están esperando.